Hola, ¿Cómo están? Feliz sábado a todos, un cariñoso abrazo. ¿Cómo les va? ¿Qué sucede? Estoy acá acoplándome por este lado, poniendo un segundito, ahí voy, 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 es que quiero aquí así, saludarlos, ¿Cómo están? ¿Cómo, cómo amanecen? ¿Dónde está? Ah, ya está aquí, ya está aquí la transmisión. Oigan, muy buen sábado a todos, un cariñoso abrazo, me levanté temprano, desayuné, este, después de del desayuno, vi mi programa con Luis de Alba, de diez y media a once y media de, de la mañana, y, y es aquí, ¿Cómo le hago para, para, para ver los mensajes, eh? Sería buenísimo poder ver los, poder, poder ver los, los, los mensajes que me llegan de, pues, de ustedes, ¿No? Porque si, sin mensajes, pues, no, no, no la vamos a hacer, ¿Estamos de acuerdo? Vamos a que me vean como se oye. Sí, cariño, los, los mensajes que me llegan. Aquí está. Ah, ya sé, no, si no. Puta, estoy bien tonto, estoy, estoy más tonto cada día, les doy mi palabra, eh. Cada día, cada día estoy peor. Si alguien me puede decir, ¿Cómo puedo verlo, leer los mensajes de, de todos ustedes? Se los voy a agradecer, pero mucho, 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 mucho. Oye, hija, hay, hay temas, hay temas bien padres y bien importantes que, que tenemos que tratar el día de hoy. El, el primer tema que, que se me ocurre que tengamos, me encanta tu programa, me dice Mar, gracias Mar, muy amable, les mando un beso. Oiga, la gente que pueda regalarme un, un corazoncito, la gente que, eh, me esté viendo en YouTube, que se pueda suscribir al canal, la gente que nos pueda regalar un like, súper agradecidos. Este, esta transmisión, estos programas lo hacemos con, por, y para, y para ustedes, fíjense que ya anoche les comentaba, que la salud de doña Carmen Salinas sigue estando muy delicada, sigue pendiendo realmente de, de un hilo, eso es lo que más nos, nos, nos atalla en este momento, lo que más. Ay, apareció aquí, apareció, ya aparecieron, ya aparecieron aquí los mensajes, para que vean que sí, algún día iban a aparecer, y voy a empezar a, a leerlos. Ricardo Olivares, saludos cordiales desde Córdoba, Veracruz, que Dios te bendiga a ti y a tu familia, gracias, querido Ricardo, muchísimas gracias por tu generosidad, Luis Enrique Rodríguez, y de la película Roma no vas a, que si no voy a opinar, si yo opino que no me gustó, este excelente día, excelente programa, que Dios te lo bendiga, que Dios te bendiga, a ver, voy a aclararles varias cosas, porque no hacen muchas tonterías en las redes sociales, la, la gente, punto uno, imagen televisión no ha mandado ningún comunicado, deslindándose de mis comentarios racistas y, y no sé qué, en contra de Yalit Zaparicio, porque nunca hice ningún comentario racista en contra de Yalit Zaparicio, lo que haya dicho yo, es que no es actriz y que no me gusta su actuación en Roma, es punto, todo, y que es a fuerza que me guste la actuación de Yalit Zaparicio, perdónenme, pero no es a fuerza, o qué, a todos les tiene que gustar, porque la señora es, es indígena, perdón, pero no, y ahora, a los pueblos indígenas, a todos, y a cada uno de ellos, los respeto y los admiro, y en mi vida he dicho algo, entonces ya dejen, en serio, de hacer casos estúpidos, que, que salen a decir cosas, aquí en las redes sociales, bueno, ya, en fin, por ese lado, por otro lado, el asunto de Doña Carmen Salinas sigue estando muy complicado, incluso la familia, el día de ayer, lanzó un comunicado diciendo que, que en dado caso de que Doña Carmen Salinas se recupere, no va a poder regresar a la actuación, por lo menos de momento, por lo menos de momento no puede regresar a la actuación, porque tiene que estar en un proceso de rehabilitación, mucho menos a dar entrevistas, mucho menos estar en presión y en tensión, yo creo que esto, desafortunadamente, le va a tardar mucho tiempo para que Doña Carmen Salinas regrese a la actuación, si Dios le permite estar con vida, y por supuesto que estamos rezando para que Doña Carmen Salinas regrese con vida. Lady Laura, excelente programa, gracias, Pilico Rodríguez, saludos desde Indiana, un abrazo, ya está siendo un frío tremendo, no dime cómo está el frío por allá, Violet, Violet, me caes muy bien, porque dices, gracias, porque son las cosas como son saludos, Aure, Silva, Gustavo, te saludos desde San Luis Potosí, gracias también a ti, que amiga, que Dios, que Dios te bendiga, Gilberto Ramírez está viendo el video, Socorrito Mirales, Murillo, no se vale que los responsables por la muerte de Benito estén libres, Elisa Galví, saludos desde Monterrey, China, La Guerrera, hola bendiciones, Tony Castillo, oigan, a ver, les cuento, rápidamente, se acuerdan de Ainara, esta chica que cuando tenía 16 años fue abusada sexualmente por cinco imbéciles, cuatro imbéciles la violaron, incluso introdujeron algo ahí en su vagina, una botella, y otro idiota la grabó, ese idiota le mandó el video a Just Top, y Just Top tomó la decisión de publicarlo en Twitter y aparte hablar muy mal de esta muchacha, entonces eso fue equiparable a pornografía infantil, motivo por el cual Just Top está en la cárcel de Tepepan, yo creo que Just Top para lo mamila y pesada, insoportable que era, ya está, ya los últimos mensajes que manda, pues ya más ubicada, porque cuando tú te subes en el mame de las redes sociales, en serio crees que todo es así, que tú tienes la última palabra, y demás, lo mismo le pasó al tal Rix, que su vida está destruida, por estúpido y prepotente, y Just Top también por prepotente, le está pasando esto, pero Just Top, yo creo que ya tiene cuatro o cinco meses, yo creo que ya aprendió la lección, yo, ¿llegó alguien? ¿llegó algo para mí? ¿un paquete no llegó? ah, este, yo creo que Just Top ya aprendió la lección, yo creo que tampoco mató a nadie, en cambio los que la violaron ya salieron, ya están libres, yo no estoy de acuerdo, creo que no, creo que no es correcto, que unos sí y otros no, excelente, Tony Castillo, un gustazo ver tus reportes, te sigo desde hace años, eres un crack de las noticias, es de Tony Castillo, yo te mando un abrazo, Tony querido, Norma, Irene Aguilar, gracias, Betty Chávez, Socorro, así están gastando las discautoridades de Pacotilla, saludos desde Ecuador, dice Moni Ceci, gracias Moni Ceci, eres Gloria Rivadeneira, Morales, está viendo el video, Peque Mimis, todo está bien, mientras no cantes, ¿no les gusta cómo cantó? Georgie López, te pido sigas, piden justicia para mi pequeño Benito, para Octavio, Angie, estoy de acuerdo, que tergiversaron las cosas, con respecto a la señora Aparicio, pero estoy de acuerdo, que no es artista, ¿no? No es actriz la señora, dice Moni Montes, pues no, no es, o sea, que bueno que represente, a los pueblos indígenas, todo lo que ustedes quieran, pero no es actriz, Ana Murillo, la neta, ya aburres con la muerte de Octavio Ocaña, ¿por qué no hablas mejor de los desaparecidos, que hay en todo México, y que nadie dice nada de, nadie los busca, dice Ana Murillo, Ana, porque mira, yo no tengo los elementos para hablar de eso, por supuesto que duele, todo lo que pasa en este país, me duele, por supuesto que me duele, y si yo pudiera levantaría la voz, pero, y es una lástima que haya gente que muere, pero yo hablo de espectáculos, soy mexicano, me duele, pero yo hablo de espectáculos, espero, espero entiendas, y espero no haya sido yo, falto al respeto, para ti, Alexander Quintero, y aparte la gente se conecta, aquí conmigo, para escuchar cosas del espectáculo, no cosas de desgracias, creo yo, te dejé un mensaje en privado por Facebook, un abrazo, gracias, ahorita, ahorita lo busco, Litsy Team, de, Méndez, Rodríguez, Rodolfo, buen día, Dios los bendiga, conserve buena salud, para que nos siga brindando información, de primera mano, oigan, por cierto, ahorita la una y media de la tarde, tenemos programa de, de primera mano, lo mejor de la semana, de una y media a tres y media, de la tarde, por cierto, como siempre, a través de imagen, televisión, para que me hagan favor de acompañarnos, y vernos, ese es el resumen, semanal, lo más selecto, lo más granado, vamos a revivir, cuando estuvieron los, la familia de, de Octavio Caña, otra cosa, luego hay cuates que, están en las redes sociales, robándose el contenido, de mis programas, de imagen, no son de imagen, televisión, aparte criticando, y aparte, puta, pues deberían ser policías, investigadores, porque espectáculos, salen en un carajo, salen en un demonio, entonces, y luego todavía, me mandan mensajes, a ver, las pruebas pericias, yo no soy perito, yo no soy pericial, yo soy un programa, de espectáculos, soy un reportero, que hago un programa, y crítica, de espectáculos, si eres tan chingón, métete al Interpol, al FBI, si tienes tipo de guarro, fíjate, tienes tipo de, de madrina, esos que andan, eh, ayudando a los guaruras, ese es el tipo que tienes, deberías de meterte ahí, pero, no puta, aparte de todo, son pendejos, eh, las autoridades, los fiscales, la policía, los investigadores, los abogados, los reporteros, porque nadie te da trabajo, si eres tan bueno, como dices, en serio, este, no, 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 una desubicación, de, de la gente, que, pa' qué les cuento, este, me gusta mucho tu programa, Tony Castillo, saludos desde Tijuana, gracias Tony, Elsie Reyes, saludos desde Tuxtla, Gutiérrez, Magali López, saludos desde Tabasco, Gustavo, gracias, 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 por lo que me dices, absolutamente, yo te lo agradezco muchísimo, Alexalia Quintero, me encantan tus entrevistas live, tu forma de expresar, es directa y precisa, concisa, me encanta, gracias, Irma Muñoz, referente a Yalitza, totalmente de acuerdo con ella, cualquier actor, en gusto se rompe en género, no, porque no es, a huevo, que a uno le gusta Yalitza, no, ¿por qué? Obdulio Olivares Méndez, buen día, Gustavo Adolfo, Infante TV, saludos desde Cuernavaca, gracias por la generosidad de todo lo que me dices, Magali López, saludos desde Tabasco, oigan, y fíjense que, hoy, hoy a las nueve de la noche, tenemos un programa de estreno, el minuto que cambió mi destino con Margarita, la diosa de la cumbia, qué historia, las corren de una casa, abusan sexualmente de ella, la engañan, los embarazan un hombre casado, luego la llevaba Pablo Escobar Gaviria, o algunos narcotraficantes a las fiestas, qué hacía, cómo reacciona, cómo le gana el mote de Margarita, la diosa de la cumbia, se la van a pasar extraordinariamente bien, ojalá me hagan favor de acompañarme de nueve a diez, treinta de la noche, las citas que tenemos hoy, es cualquier breaking news, aquí a través de Facebook, y de YouTube, estar interrumpiendo lo que esté haciendo, para estarles transmitiendo a ustedes, a través de estas redes sociales, es uno, dos, a la una y media de la tarde, de una y media, ya va a empezar esto, a tres y media, lo mejor de la semana, de primera mano, y a las nueve de la noche, de nueve a diez, treinta de la noche, el minuto que cambió mi destino, a través de Imagen Televisión, Canal 3, en la plataforma, o en la app de Imagen Televisión, lo pueden ver en cualquier parte del mundo, total y absolutamente gratis, no cuesta nada, y lo pueden ver en directo, hoy Margarita, la diosa de la cumbia, aprovecho para abrazarlos, con el cariño de siempre, está fresco el día, está fresquito el día, les mando un beso, muchísimas gracias, hasta luego.